Salvador Ovidio, Salvador Peralta, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor. Bueno, vamos a iniciar. Voy a pedirles a los compañeros de la oposición que sean más creativos con los argumentos que utilizan, porque los últimos cuatro años han venido a decir lo mismo, que no se iba a lograr la recaudación. Hay una historia que entre los nahuas la lechuza, al igual que el búho, eran considerados aves de mal agüero, mensajeros de Mixtlatecúctli, señor del inframundo. Cuando se le oía chillar, significaba que alguien habría de morir o enfermar, especialmente si lo hacían dos o tres veces sobre el techo de la casa. Así están nuestros senadores de oposición. Quisieran que le fuera mal a México, pero déjenme decirles que los ingresos se encuentran por encima de lo previsto. El segundo trimestre del 2022, los ingresos presupuestarios del sector público sumaron tres billones trescientos cinco mil ciento diecinueve millones de pesos, es decir, que es mayor en 159 mil millones de pesos a lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación. Para el 2023 se prevé que México crezca entre 1.2 y 3 por ciento. El crecimiento puntual del 3 por ciento es debido a que la base nominal y que con esta base las diversas variables y escenarios que se utilizan para estimar el crecimiento y por eso se concluye que este porcentaje de crecimiento es viable. Les aclaro también, si no nos hubieran endeudado como lo hicieron en los últimos sexenios, por ejemplo, como con Felipe Calderón en un 81 por ciento y un 26 por ciento con Peña Nieto. Y en ese momento no vimos el rechinar de dientes como lo dijo el senador del PAN. La deuda se encuentra en la vía, en línea con la vía económica y la política establecida. El crecimiento de la deuda en relación al porcentaje del Producto Interno Bruto se mantiene por debajo del 50 por ciento, al estimarse que para 2023 se encuentre en un aproximado del 49.2 por ciento. Se asombran que vamos a pagar 840 mil millones de pesos por el servicio de la deuda, de la cual déjenme recordarles que sólo le corresponde a esta administración el 9 por ciento. El 91 por ciento restante es servicio de la deuda que obtuvimos de administraciones anteriores. México está destinando un 3.6 por ciento del Producto Interno Bruto a la inversión pública. Y una quinta parte de esto es lo que se destina al sur. Esto efecto de buscar que esta área también crezca de manera igualitaria a las otras zonas del país y con ello buscar un mayor crecimiento de nuestro país. El peso es una de las mejores monedas. Su valor se aprecia respecto al dólar, notando que la moneda mexicana es sólida. Según el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la inversión extranjera directa tiene un mayor flujo de enero a junio del 2022, esta ascendió a 27 mil 511 millones de dólares, mientras que para el 2021 fue de 18 mil 433 millones de dólares, que significa un 49 por ciento adicional para 2022. Esto quiere decir que los mercados extranjeros tienen confianza en México. El estímulo de gasolinas se encuentra controlado. Para el siguiente año se prevé que sí se cobre el impuesto especial de producción y servicios a las gasolinas. El precio de la gasolina y el precio del petróleo, como ustedes deben de saber, se encuentran relacionados y ambos suben o bajan. El costo del subsidio para este año se estima que sea de 396 mil millones y el ingreso petrolero se encuentra alrededor de 398 mil millones de los excedentes, de acuerdo a eso quedamos tablas. Se potencializará también el fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del distrito federal y municipios, para poder utilizar este recurso en la compra de patrullas, armamento y uniformes. Con ello se reforzarán las instituciones de seguridad civil de las instituciones de las entidades federativas. Finalmente, el ritmo que llevamos del 2019 al 2023, hemos crecido en la Ley de Ingresos de la Federación un 43 por ciento, al pasar de 5.8 billones de pesos a 8.29 millones en 2023, sin hacer una reforma fiscal, simplemente eficientando el cobro de impuestos y eliminando el dispendio de los impuestos. por eso quiero cerrar con esta frase, hay una imagen que encontré en internet y dice, yo amo al rey del cash, ¿por qué? Porque hay cash para pensiones, para discapacitados, para becas, para salud, para obras, para hospitales, para estadios, para presas, para el Tren Maya, para Sembrando Vida, para aeropuertos, para el tren eléctrico y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Esto que estamos haciendo es y será historia como no se había hecho antes en México. Muchas gracias. Gracias. Gracias.